¿Qué es el delito de abuso de funciones? Varios legisladores del Frente Amplio y algunos del Partido Nacional presentamos una iniciativa para derogar el delito de abuso de funciones. Esto ha generado, naturalmente, una réplica de algunos integrantes del Parlamento que, estando de acuerdo en que hay que derogar esta figura penal, nos dicen que no es el momento. Recordemos que nuestro Código Penal, y aunque sea aburrido, hay que recordarlo, lo que dice es que todas las personas son inocentes ante la ley hasta que se demuestre lo contrario. Y todos los delitos penales piden pruebas para que una persona pierda el carácter de inocente para ser y tenga el carácter de culpable, salvo en un delito. El delito de abuso innominado de funciones. ¿Qué es lo que significa? Significa que cuando un juez repasa todo el Código Penal y no encuentra por qué delito procesar una persona porque no tiene las pruebas, como no tiene pruebas puede recabar a este delito que es un delito por convicción. El juez tiene la convicción que un delito se convirtió. Este delito nace y está en principal condimento del Código Penal fascista de la Italia de aquel tiempo, en el cual cuando no encontraban la forma de procesar una persona, lo hacían por este delito. Vaya a saber por qué quedó en el Código Penal uruguayo y hasta hoy se mantiene. Y nosotros queremos derogarlo. Es el único delito que no necesita pruebas para procesar a una persona. Pero algunos nos dicen, bueno, pero hay gente procesada por este delito. O por el tema ANCAP hay gente que puede en el futuro ser procesada. Bueno, pero la pregunta es, ¿esto es delito o no es delito? Si no es delito porque no hay pruebas, porque el juez no pudo probarlo, tenemos que sacarlo. O sea, hay personas en este momento injustamente procesadas. O en el futuro podría haber personas procesadas por este tipo de delitos. No se trata de qué color o de quién o de qué partido político pudiera estar implicado. Se trata si es justo o no es justo. Y esto no es justo. Hace mucho tiempo en Uruguay había una figura penal que era la tenencia de moneda extranjera. Si una persona tenía moneda extranjera, salvo los autorizados, los expresamente autorizados, esa persona podía ir presa. Y el juez la condenaba porque se le comprobaba que tenía, por ejemplo, 100 dólares o 1000 pesos argentinos. Ahora, a nadie se le pasa por la cabeza que una persona pueda estar procesada por tener moneda extranjera. Y cuando ese delito se derogó, se derogó habiendo personas tanto procesadas por este delito. Por lo tanto, que cuando se cambie el código penal haya personas que puedan estar afectadas por el delito que se deroga, sí, pero lo estamos derogando porque es injusto. Y en este caso agregamos que muchas veces los jueces, cuando tienen que procesar a una persona, en vez de procesarlo por las pruebas que tiene sobre tal o cual figura penal, por ejemplo, la estafa o el dolo, van al abuso inominado de funciones porque es mejor, porque es más fácil, porque nadie se lo va a discutir, porque nadie le va a pedir pruebas. Entonces, cuando estamos en una situación donde hay investigaciones, nosotros lo que le estamos pidiendo a los jueces es que si mañana tienen la convicción de procesar a una persona, lo hagan con pruebas. Y no vayan a un delito que no se necesita pruebas. En eso estamos para darle la discusión. Es un tema engurroso, es un tema complicado, es un tema que nos van a criticar, es un tema que es bien fácil decir, ahora lo están haciendo por tal o cual razón, pero esto es una cosa justa. Y si mañana se procesa del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Globo o del Partido que sea, a una persona, por el delito de abuso inominado de funciones, que no necesita pruebas, que no tiene pruebas, en mi caso, siendo legislador, me voy a sentir que no voy a estar cumpliendo con el deber de tener un código penal justo, que respete el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y que además exija a los jueces presentar las pruebas para los delitos correspondientes. El Uruguay necesita libertad, necesita igualdad y necesita justicia. Y la justicia tiene que ser justa. No queremos una justicia injusta. En esto estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. ¡Gracias!